Y no sabe si está comiendo, si duerme, si está vivo, si está muerto, en qué condiciones está. Por favor ayúdenme a mi hijo y a los por lo menos cinco, hasta los momentos que sabemos, que están desaparecidos. También está una mamá que le llevaron su hijo, iban dos hermanos ahí y ya le llevaron el cadáver de su hijo. Su hija también se encuentra desaparecido aparte de su yerno. Yo le imploro al gobierno que se aboque, que se aboque al gobernador Pistos Klaas, que por lo menos nos ayude, que cuando nosotros vamos allá a buscarlo, nos atienda. Queremos saber qué están haciendo y hacerle un llamado al gobierno de Curazao, porque hasta los momentos cuando he ido a hablar con el alcalde de La Vega, la única información que me da es que el gobierno de Curazao no les quiere dar la información. Entonces, si eso es así, como ellos me están diciendo, por favor le hago un llamado al gobierno de Curazao para que nos ayude.